Nunca me gustó ir a la escuela cuando era joven, así que pensé, ¿por qué debería hacerla pasar por algo? Cuando cumplió 15 años y superó su décimo estándar, la saqué de la educación formal. Y luego ella dijo, estás enseñando a todos tantas cosas, ¿no me estás enseñando nada a mí? Le dije, esto es todo lo que necesitas saber. Tenía suficiente en mis manos, así que nunca tuve la intención de pensar. Deberíamos tener una hija propia. Pero mi esposa dijo al menos una. Le dije, está bien, una, solo una. Así que eso sucedió y desde la edad de cuando era un bebé, tres, tres meses y medio de edad, conduje a través del sur de la India. Con ella atada mi asiento delantero al coche, yo conduciendo solo. Solo una de mis manos aquí, una mano en el volante. Era la época en la que estábamos construyendo la Fundación Isha, así que viajé extensamente. Y ella viajaba conmigo cuando era una bebé de tres meses y medio. Así que los primeros cuatro años creció en el coche conmigo y en los hogares de muchas personas. Así que conoció a miles de personas y aprendió a formar parte de cualquier hogar, en cualquier lugar, ya sea un, ya sea el hogar más afluente del mundo o, ya sabes, un hogar tribal donde, casi en cualquier lugar donde me quedé, me aseguré de que estuviera expuesta a todo. No quería que ella desarrollara prejuicios o privilegios de, ya sabes, elecciones de dónde estar y dónde no estar. ¿Y para cuándo tenía tres años de edad? Al menos conocí a mil personas por su nombre. A quienes consideraba sus amigos definitivamente no tienen su edad. Todas personas adultas. Así que la tremenda exposición a la gente. Y pensé que no la enviaría a la escuela porque yo nunca me gustó ir a la escuela cuando era joven. Así que pensé por qué debería hacerla pasar por algo. Entonces lo único que no puede proporcionarle son niños de su misma edad. Así que la puse en una escuela que no es tan competitiva ni tan agresiva. Así que busqué una escuela que fue iniciada por J. Krishnamurti. Y la puse allí para que fuera fácil y le dije, llévala suave con mi niña porque no quiero. No voy a mirar su boleta de calificaciones. No voy a preguntar de qué rango eres. No voy a preguntar en qué te vas a convertir. Así que no tienes que preocuparte por sus calificaciones o académicos. Si ella juega, si come bien, estoy feliz y ya está creciendo, debe comer bien. Si juega bien, si se ríe, si canta, si baila, estoy bien. No me preocupa esto porque cuando yo estaba en la escuela, cada prueba era muy consistente. Siempre obtenía seis ceros porque nunca escribí una palabra en ninguna página. Si insistían, escribía mi nombre. De lo contrario, no escribiría. Y llegó el examen final, solo trabajé para un 35 y siempre obtuve 35, 36, solo calculé. Nunca me he sentado en una sala de examen más allá de 30 minutos. Primera campana, siempre estoy fuera. Y solo calculé lo que se necesita para pasar con mis amigos a la siguiente clase y eso es todo lo que hice. Porque digo esto es, todo este asunto solía haber cuando era niño. Cuando el boletín de calificaciones llegaba cada mes, algunos niños lloraban porque no tienen las marcas que sus padres tigres quieren. Y algunos se pabonean porque son primero o segundo o lo que sea. Yo, cada vez que el maestro me dio la boleta, esta cosa de reporte, simplemente la tomé y se la di a mi padre. Nunca jamás abrí y vi, porque pensé que esta es una transacción entre el maestro y mi padre. No quiero entrometerme y ver qué está pasando allí. Así que, en particular, le pedí al director de la escuela, no se preocupe por la educación de mi niña. Solo quiero que esté con niños de su grupo de edad. Ella come bien, solo asegúrate de que coma bien. Esa es mi única preocupación. Ella come bien, está jugando, se está riendo, está saltando y bailando. Estoy bien con esto. Entonces, cuando llegó, cuando cumplió 15 años y superó su décimo estándar. La saqué de la educación formal y... Porque era el sueño de su madre y la niña también estaba muy interesada. La puse en el baile y entró en Bharatanatyam. Y ahora es una de las artistas urgentes en el país. Así que nunca la traté como una niña, lo primero. Desde la edad de dos años, desde el momento en que empezó a hablar, siempre la traté como un igual, como un adulto. Puse lo que sea. Gestionaba, ya sabes, construyendo una fundación. Está dirigida por voluntarios. Voluntarios significa que estamos haciendo una variedad de trabajos. Estamos dirigiendo negocios, estamos dirigiendo grandes proyectos y actividades en todo el mundo. Ninguno de ellos, excepto unos pocos que enseñan, ninguno de ellos está capacitado para su trabajo. ¿De acuerdo? Porque no puedo, no puedo esperar y elegir a alguien de IT o IM o algo así. Aquellos que son rechazados por todos ustedes probablemente vienen a mí. Quien venga, los tomo y los pongo en este trabajo, ese trabajo, todo tipo de trabajos. Entonces, lo que se puede hacer con una palabra, tengo que hablar cien palabras para hacerles entender, para que permanezcan en el trabajo o permanecer comprometidos, mantenerlo en marcha. Porque son voluntarios, no puedes despedirlos. Lo que sea que no puedes despedirlos por ineficiencia o esto o aquello. Entonces, cualesquiera que sean los problemas en la organización, en la administración, en los problemas individuales de las personas, problemas de adultos, todo tipo. Siempre, de vez en cuando, en cierto modo, le di uno de los problemas y dije, ¿qué es? Ella solía salir con increíbles sus propias infantiles, soluciones infantiles. A veces, la solución perfecta. A veces, algo loco. Alrededor de los 12, 13 años de edad, llegó a casa un día y estaba perturbada por algo que vio, algo que sucedió en la escuela. Y luego ella dijo, estás enseñando todos tantas cosas, no me estás enseñando nada a mí. Dije, mira, no se me conoce por enseñar nada, no he solicitado. Aquí has venido, ahora siéntate. Dije, esto es todo lo que necesitas saber, nunca mires hacia arriba a nadie. Y tú, las cejas se levantan, y tú, le dije especialmente a mí, porque el valor de quien soy es solo si me ves como soy. Si me miras hacia arriba, me clavarás en la pared y quizás me eches humo, encenderás un incienso o pondrás una mala a mi alrededor y te olvidarás de mí. Esto no va a cambiar tu vida de ninguna manera, debes solo verme tal y como soy. Debes verme solo por lo que soy, entonces soy de inmenso valor para ti. Pero si me miras hacia arriba, te lo perderás. Así que nunca mires hacia arriba a nadie, nunca mires hacia abajo a nadie. Si haces esta única cosa, verás todo tal y como es. Solo si ves las cosas como son, puedes navegar sin esfuerzo, ¿no es así? Esto es así con la vida también. Solo si ves todo tal y como es, puedes navegar por la vida sin esfuerzo. Esta es toda la habilidad que necesitas darle a tu hijo. Así que siempre la trataba como una adulta, nunca tratando de colocarme por encima de ella. Esta es la gestión fundamental que hice. Que ella no necesita mirar hacia arriba a nadie, ni mirar hacia abajo a nadie. Solo mirar al nivel, a todo como es. Solo aprendiendo a ver la vida tal y como es. Mirar hacia arriba es una mentira, mirar hacia abajo es una mentira. Mirar hacia arriba viene de un cierto prejuicio. Mirar hacia abajo viene de un cierto prejuicio. Ser capaz de tratar cada vida, todo, sea lo que sea. Esta es nuestra cultura, quiero que entiendas. No importa si un papel, solo una hoja de papel, cuando estábamos creciendo, un papel, no puedes pisarlo. Sí, sí o no, muchos de ustedes han crecido así en sus hogares. Solo un papel impreso no es nada, tal vez las noticias son basura. Pero, se supone que no debes pisarlo porque te educas a través de eso. Si quieres pisar la tierra, haces una reverencia ante ella. No miras hacia arriba a algo o miras hacia abajo a algo. Lo que le haces a tu Dios, lo haces a todo. Esto, sin hablar de ninguna manera cultural o religiosa, simplemente lo saqué a relucir en su vida. Y creo que ha funcionado maravillosamente bien para ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!